Iniciamos el coloquio, cómo promover modelos de crecimiento turístico del mayor valor añadido e impacto socioeconómico a nivel local. Participan Alberto Núñez Feijó, presidente de la Junta de Galicia, Paulino Rivero, presidente del Gobierno de Canarias, Francesc Cantique, presidente del Gobierno Balear, Javier Gómez Navarro, presidente de Aldeasa y presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de España, José Gabriel Martín Aguilar, vicepresidente ejecutivo de Áreas y Modera Simón Pedro Barceló, copresidente del Grupo Barceló y miembro de Exceltur. Muy buenas tardes, entramos en la recta final y como hace dos años pues un magnífico y plato fuerte para acabar este quinto foro de Exceltur y sin más dilaciones vamos a empezar y voy a ceder en primer lugar la palabra a quien se estrena en un foro de estas características, presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia desde hace pocos meses y a quien desde luego le tenemos que plantear qué grado de prioridad, qué grado de interés, cuáles son los objetivos de esta nueva legislatura en la que él encabeza una comunidad autónoma tan importante para España y para su turismo como es Galicia y obviamente muchísimas gracias por atender la invitación de Exceltur. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Yo agradezco la invitación que se presta a Galicia para estar en este foro de primer nivel y además quisiera felicitar porque creo que en este momento de dificultad, en un momento de incertidumbre, lo que es necesario por encima de todo, es generar un clima para buscar entre todos el optimismo imprescindible y en este campo de la economía, en este campo de volver a unos vectores de confianza en nuestra economía, el turismo sin duda es un eje clave en nuestra economía. Estamos entre el 10 y el 11% de nuestro Producto Entero Bruto. El turismo es la industria más limpia, menos contaminante, la industria que es capaz de producir muchísimo empleo y por lo tanto todos aquellos foros que impulsen un turismo de calidad, un turismo de excelencia, son foros que deben de estar, en mi opinión, auspiciados y protegidos tanto por el sector privado como por el sector público. Lo que hemos hecho en estos nueve meses de gobierno en Galicia es considerar el turismo como uno de los ejes claves de nuestra recuperación económica. Hay un doble objetivo, una doble estrategia y un doble instrumento. El doble objetivo no es otro que, por qué no, hemos de mejorar nuestro PIB a través del turismo y, en segundo lugar, el turismo vale como una palanca de reequilibrio territorial en una comunidad autónoma como la nuestra, donde hay una zona más desarrollada que es el eje Atlántico y otra zona más deprimida que es la Galicia del interior. La doble estrategia es, primero, centrarnos en lo que nos diferencia y después buscar, por encima de todo, fidelizar la gente que viene a Galicia que vuelva a Galicia. Y el doble instrumento, pues pensamos que el primero es hablar con el sector y hacer un plan de turismo consensuado con el sector y, por qué no, hacer un especial hincapié en uno de los valores que tiene un territorio que no se puede ni comprar ni cambiar, solamente se puede poner en valor o, por el contrario, deteriorar, que es el litoral, que es el plan de litoral, que es todo el ámbito paisajístico gallego, que son las rías gallegas. Hemos hecho un plan de turismo 2010-2013, en el que con el sector hemos establecido una hoja de ruta de 80 actuaciones, creo que no es el foro ni el momento, pero sí plantear que ese plan de turismo tiene seis vectores. La marca, Galicia debe ser una marca, una nueva política aeroportuaria, para que el turismo llegue hay que poder ser un territorio accesible, tres aeropuertos, significa para Galicia una decisión, nuestra decisión está tomada, tenemos tres aeropuertos y un único destino, que es Galicia. Tenemos, por supuesto, que fijarnos en lo que nos diferencia, el Chacobeo. Siglo IX empezó un movimiento que en pleno siglo XXI está más vigente que nunca, y esperamos ocho millones de turistas que visiten Galicia en este año 10. El termalismo, la posibilidad de navegación los 365 días del año en las rías gallegas, ya sea vela o motor, y el golf. Galicia realmente es un gran campo de golf, más o menos cuidado, pero esos son los planteamientos en los que estamos trabajando. Por lo tanto, quiero plantear, junto con el plan del litoral, el cuidado de la Galicia equilibrada, con un paisaje que hemos de cuidar, con un paisaje repetible. En definitiva, el turismo es uno de nuestros sectores estratégicos de la economía. Creo que no debe ser una cuestión concreta de un departamento, sino que debe ser una cuestión transversal, y el turismo es todo. Vamos a ver cómo enfocamos el Chacobeo. Tenemos unas enormes expectativas. Se puede llegar a Santiago, se puede llegar a Galicia por cualquier medio de comunicación, pero se puede llegar a pie. Se puede llegar en bicicleta, se puede llegar a caballo, y les puedo asegurar, no conozco a nadie que haya hecho el Camino de Santiago, que no sea una experiencia vital y repetible. En definitiva, con los presidentes de Baleares y de Canarias, que son los dos grandes comunidades autónomas del turismo, junto con Andalucía y Levante, lo que queremos es que el turismo forme parte de nuestro planteamiento económico. Y concluyo, y también de nuestro planteamiento ideológico. Entendemos que las comunidades autónomas son territorios abiertos. Entendemos que Europa se formó entre otros elementos a través del Camino de Santiago. La Plaza del Obradoiro es una plaza abierta a todas las culturas, a todas las lenguas, a todas las sensibilidades europeas. Y una forma de conocer el mundo es que los habitantes de una comunidad se abran al mundo que les acoge. Y por eso Galicia está permanente de venta abierta y por eso Galicia está apostando. Hoy, mañana, y yo supongo que cualquier gobierno en el futuro apostará por el turismo. Y agradecer, por último, a los profesionales del turismo el esfuerzo que están haciendo, lo que están trabajando. Y estoy convencido de que antes o después empezaremos a ver el final de un túnel que, lamentablemente, estamos instalados. Muchas gracias. El presidente Rivero estuvo hace aproximadamente dos años en un foro parecido a este. Había asumido hacía también pocos meses la presidencia del Gobierno de Canarias. En este momento en el que ya encara el final de este su primer mandato, ¿qué valoración hace de los objetivos que en ese foro nos presentó? ¿Y cuáles podrían ser las prioridades más inmediatas para este último tramo de legislatura a la que se enfrenta? Bueno, buenas tardes en primer lugar y muchas gracias por poder compartir estas reflexiones acerca de un sector estratégico para España, pero especialmente para Canarias. Si para Galicia, como decía mi buen amigo el presidente gallego, el turismo es todo y significa aproximadamente el 10% del PIB, en Canarias es lo que ha permitido el desarrollo social y económico de Canarias, que Canarias haya pasado de ser un pueblo emigrante a un pueblo que recibe decenas de miles de personas que han venido de fuera, aprovechando las oportunidades que se han ofrecido en Canarias en las últimas dos décadas y que significa el 30% de nuestro PIB, turismo y comercio el 80% de la economía canaria. Por lo tanto, sector estratégico, vital para nuestro futuro. En una situación de crisis económica como la que hemos tenido que abordar y la que estamos abordando y donde lo primero que se resiente en una economía es precisamente el turismo. Una crisis internacional, una crisis europea, una crisis que ha afectado dos principales mercados canarios, el Reino Unido, en el que se ha unido la crisis económica con la devaluación de la libra, Alemania con dificultades, España con dificultades, la península con dificultades que también es un mercado, el principal mercado de verano de Canarias. Ante eso hemos tenido que ponernos manos a la obra porque dependemos especialmente del turismo. Impulsamos un gran acuerdo a principios del año 2008 con empresarios, sindicatos, ayuntamientos, cabildos. Un pacto por la calidad y la competitividad del turismo en Canarias con un horizonte del año 2020. Un gran acuerdo que tenía y sigue teniendo como eje fundamental la estabilidad, el entendimiento y el consenso de todos los sectores que intervienen en el turismo para abordar retos complejos como los que tenemos por delante. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de ese acuerdo por la calidad y la competitividad del turismo en Canarias? En primer lugar la apuesta por no seguir consumiendo suelo, mantener en este momento la conocida en Canarias moratoria turística, solamente con algunas excepciones a las que luego me puedo referir. Apostar por mejorar la competitividad y mejorar la competitividad es una apuesta por la calidad, es decir, por renovar, renovar, rehabilitar, una apuesta por la mejora de los espacios turísticos, una apuesta por la formación, un eje estratégico también que significa llevar a cabo, potenciar las promociones buscando unos mercados, nichos en mercados emergentes, Polonia, Rusia, Francia e Italia pueden ser mercados también importantes para Canarias y poniendo especial énfasis también en compromiso que el gobierno de España tiene que tener con el turismo. En primer lugar es el momento que el gobierno de España haga un gran esfuerzo como en su día se hizo con otros sectores industriales por la renovación del sector turístico español. Solidariamente en su momento el resto de las comunidades autónomas contribuimos, el resto de los españoles, para llevar a cabo la reconversión industrial en España. Es el momento de una gran apuesta por la reconversión de este sector en Canarias y en el resto de España y es fundamental el papel que tiene que jugar el Estado. Lo está haciendo pero insuficientemente. Y segundo objetivo estratégico referido al Estado español tenemos que mejorar la competitividad de nuestros aeropuertos. España tiene las tasas aeroportuarias más caras de Europa. Ahí no podemos ser competitivos y es fundamental que se produzca una bonificación importante en las tasas que nos pueda poner en condiciones de competitividad con el resto de los países que compiten en este momento en el sector turístico. Canarias inició una batalla en abril del año pasado. Fruto de esa batalla, ese diálogo, buscando puntos de encuentro con el gobierno de España, hemos logrado mejorar en algunos aspectos las tasas aeroportuarias de una forma insuficiente. Comprendemos que ahí se perjudican o no se benefician algunos turoperadores en estos momentos y hay que generalizar la disminución de las tasas para ganar en competitividad. Y por otra parte, todo lo que significa la apuesta de la renovación y la rehabilitación se concreta en unos potentes incentivos que hemos puesto en marcha a través de una ley aprobada en el Parlamento Canarias, una ley de medidas urgentes que incentiva, incentiva de una forma potente, insisto, lo que es cambiar camas viejas por camas nuevas, por construir camas nuevas. En definitiva, entendemos en Canarias que es absolutamente imprescindible mejorar la accesibilidad para poder ser más competitivo y es absolutamente imprescindible para estar en condiciones de poder ser competitivo con nuevos mercados que se han abierto, fundamentalmente en el arco del Mediterráneo o con el Caribe. Es imprescindible producir una transformación en el sector que nos permita ganar en calidad para poder ser competitivo. Muchas gracias. También el presidente Antic estuvo aquí con todos nosotros hace dos años. recordábamos en ese momento que era la segunda ocasión en la que era presidente de Baleares. Todos, yo creo que desde las instituciones y también desde el sector privado, buscábamos una nueva etapa en esta segunda presidencia del presidente Antic. ¿Qué valoración hace de esta legislatura, sin duda con el impacto de la crisis? Y para estos últimos meses, este año, un poquito más de legislatura, ¿qué queda? Bueno, lo primero que quiero decir es agradecer a EcerTur la posibilidad de estar aquí, de hablar de turismo, porque turismo y Baleares es una cosa que va muy unida. Y bueno, en relación a lo que usted decía, yo creo que efectivamente hemos encontrado esta nueva etapa, porque una de las cosas que valoro más yo en estos momentos ha sido precisamente el gran pacto, el gran acuerdo que ha habido entre instituciones y empresarios y sindicatos, CAEP, Comisiones Obreras y UGT, en lo que llamamos el pacto por la competitividad, la ocupación y la cohesión social que alcanza a todos los ámbitos de gobierno, desde vivienda, economía y, por lo tanto, también en materia turística. Un gran pacto de la mesa turística que es la verdadera hoja de ruta de trabajo del gobierno de las Islas Baleares en materia turística. Por lo tanto, desde el consenso importante con sindicatos y empresarios. No me cansaré de decir que una situación de crisis como la actual necesita del especial esfuerzo de coordinación de todas las instituciones y, a la vez, del esfuerzo de implicación y de compartir proyecto, iniciativa privada e iniciativa pública. Y, en este sentido, valoramos muchísimo esta cultura de pacto que todos los intervinientes han tenido. Es decir, que algunos retos, estamos trabajando en Baleares, de acuerdo con esta hoja de ruta y el presidente de Canarias estaba hablando de algunos temas que coinciden con los problemas o con los retos que tenemos en las Islas Baleares. Lo primero que quiero decir es que para Baleares turismo es todo, porque estamos hablando del 60% de la actividad económica de forma directa y del 80% indirectamente. Por tanto, cualquier política que estamos realizando en las Islas Baleares tiene su variante en materia turística. Cualquier tipo de infraestructura que estamos desarrollando en las Islas Baleares tiene que tener en cuenta su ámbito turístico. Cuando estamos hablando de residuos, cuando estamos hablando de transportes o cuando estamos hablando de centros de salud y de hospitales. En este sentido, el dar buena calidad de vida a los residentes significa, a la vez, una mejor seguridad también para nuestros clientes. Y, en este sentido, entendemos desde el Gobierno que en un país turístico como el nuestro, toda la actividad del Gobierno tiene que estar muy relacionada con esta actividad, que es una actividad totalmente transversal. Entre algunos de los retos que tenemos, hay que señalar, y yo creo que es uno de los temas más importantes que tenemos en estos momentos, es todo lo que es la reconversión de las zonas maduras y la mejora de nuestros establecimientos. Hay que hacer una modernización de todos nuestros establecimientos y mejorar las zonas maduras. En este sentido, allí en Baleares estamos trabajando con el Gobierno de España, con el Gobierno de las Islas Baleares, pero también con el Consejo Insular de Mallorca, hay dos ayuntamientos, Palma y Llu Mayor, en un proyecto que para nosotros es importantísimo, creo que para España es importantísimo, que es el proyecto de la Playa de Palma, que quiere ser un ejemplo de lo que es adecuar el turismo a los nuevos retos, con dos temas principales. Una, adecuar lo que son los establecimientos hoteleros a los nuevos retos, habitaciones más grandes, nuevos servicios, que ayuden a desestacionalizar, etcétera, esponjamientos y, sobre todo, desde un punto de vista, claramente desde la sostenibilidad. Y, por lo tanto, teniendo en cuenta paisaje, paisaje urbano, emisiones, etcétera. En definitiva, con una apuesta muy importante desde la sostenibilidad. Por lo tanto, este es un tema importantísimo que, a través de esta iniciativa de la Playa de Palma, lo tenemos que extender a todas y cada una de las zonas de las Islas Baleares. Otro reto importantísimo son las nuevas tecnologías. Y, en este sentido, he de decir que allí hemos constituido un clúster turístico que está conformado por más de 60 empresas, en el cual participa el Gobierno de las Islas Baleares y también la Universidad. Un clúster que está dando ya respuestas a toda la cadena turística. Y, por lo tanto, en este sentido, un clúster para nosotros importantísimo, porque va a ser creador de nuevo empleo, pero, a la vez, va a ser un bastón importantísimo para mejorar lo que es la actividad en general. Además de que, en estos momentos, también ya está gestionando fuera y, por lo tanto, en este sentido, está exportando también capacidad de gestión. Este es un nuevo ámbito. Baleares es un gran destino turístico. Baleares tiene empresarios que tienen hoteles por todo el mundo y, ahora, añadimos otro gran valor, que es la capacidad de gestionar, desde el punto de vista tecnológico, no solo a nivel interno, sino también para poder exportar hacia afuera. El presidente de Canarias estaba hablando de que las comunicaciones son importantísimas, sin duda, y, sobre todo, en las islas. Y, en este sentido, nosotros creemos que todo aquello que significa tasas, etc., tiene que tener su perspectiva de la insularidad. Nosotros no tenemos carreteras que nos unan con el continente ni trenes que nos unan con el continente. Nosotros solo tenemos los aeropuertos y los puertos. Y, por lo tanto, en este sentido, también, desde Baleares, damos mucha importancia a toda esta operación que se ha iniciado en cuanto a lo que es la participación de las comunidades en la gestión de los aeropuertos. Nosotros creemos que una comunidad autónoma, que el 80% de su actividad es turismo, que el 80% de esta actividad entra por el aeropuerto, que, además, es insular y, por lo tanto, sus habitantes se relacionan a través de este aeropuerto. Por lo tanto, una comunidad autónoma como la nuestra, tan dependiente del aeropuerto, debe participar en este aeropuerto, en lo que es el comité de rutas, en lo que es la gestión de este aeropuerto, porque, al final, este aeropuerto juega un papel importantísimo también a nivel estratégico y a nivel turístico. Y, por lo tanto, en este sentido, también, tanto aeropuertos como puertos, son temas importantísimos en los que estamos trabajando. El gobierno de España está haciendo mejoras en el aeropuerto de Palma, lo ha hecho en el aeropuerto de Menorca y, en estos momentos, también hay un proyecto muy importante en el puerto de Ibiza. Y, solo una cosa más, casi el 50% de los turistas ya se autoorganizan sus vacaciones. Por lo tanto, esta apuesta tecnológica, esta plataforma digital que estamos trabajando desde la Consejería de Turismo, este unir esfuerzos, la Cámara de Comercio está también en un proyecto, Intelitur, que va en esta dirección de, de alguna forma, compartir lo que es información e inteligencia, nosotros tenemos que ser los primeros en cuanto a facilitar a los turistas que lleguen a tener la máxima información, a que se puedan relacionar y comunicar con nosotros. Y, por lo tanto, en este sentido, este tema también es fundamental. Y, claro, está en Baleares, en unas islas donde el territorio es frágil, todo bañado con una especial atención a lo que es la sostenibilidad y, por lo tanto, a lo que es cuidado del paisaje, cuidado de playas, de agua, de recursos naturales, etcétera. En todo esto estamos trabajando en estos momentos. Muy bien, muchas gracias. Tenemos dos empresarios, representantes del sector privado, miembros de Intelitur, a los dos, a Javier y a José Gabriel. Preguntaría, ¿son, en vuestra opinión, las prioridades expresadas aquí, las más importantes desde el sector privado, son estas o quizá vosotros añadiríais alguna otra o matizaríais algo de lo que hasta ahora se ha dicho? Javier. Bueno, yo creo que yo tengo una perspectiva diferente porque creo que volvemos a pensar que todo el problema turístico español hay que poner el foco otra vez en los hoteles y el foco no son los hoteles. El foco es el cliente. Es decir, en cualquier actividad moderna no se puede poner el foco exclusivamente en la oferta, sino que hay que tener el foco en el cliente y en la demanda. Tenemos que saber qué es lo que quiere el cliente. En España hemos tenido el foco en el hotel durante muchísimos años por un motivo muy concreto, porque la demanda venía sola. Es decir, durante decenas de años la demanda era mayor que la oferta, en temporada alta teníamos overbooking, cualquier hotel que se construía se llenaba sin necesidad de hacer nada. El papel del hotelero era negociar con tres o cuatro turoperadores los precios de la temporada y por lo tanto pero eso ha desaparecido. Esa es una fase del turismo que dio mucho dinero, ganaron los empresarios mucho dinero, lógicamente y con toda justicia no estoy haciendo ninguna crítica, estoy analizando simplemente una realidad pero eso ha cambiado. Hay que pensar en primer lugar que el turista no viene para alojarse en un hotel. El hotel es un medio, no un fin y por lo tanto tenemos que pensar para qué viene, qué es lo que quiere y qué le tenemos que dar. Por supuesto le tenemos que dar un buen hotel y en ese sentido hay que abordar en serio y no con elementos cosméticos reformas en algunos sitios que están maduros. Yo he hablado ya con el presidente de Baleares hace no mucho tiempo largo sobre la playa de Palma. La playa de Palma es el destino estrella y fue el destino estrella durante decenas de años en España y hoy es una basura y no caben cosméticas. Hay que hacer una cirugía profunda. Yo le planteaba que lo que hay que hacer es expropiar todo, tirar todo y construir un nuevo modelo. Eso ya se hizo en Barcelona con la Día Olímpica y por lo tanto hay precedentes y se puede hacer y legalmente se puede hacer. Simplemente hay que tener el valor político de asumir que eso es lo que hay que hacer y que no hay otras alternativas. No cabe arreglar tres cositas, cambiar los carteles y poner un tranvía. Eso no resuelve el problema. Yo creo que en algunos sitios hay que decir cirugía muy profunda. Pero saliendo del tema de lo que creo que hay que abordar en donde realmente está obsoleto y donde realmente se ha convertido en un elemento de marginalidad y como en el turismo como en la moneda el turista más lo expulsa el bueno. Siempre se estudiaba en economía que la moneda más la expulsaba la buena. Por lo tanto, quiero decir que hay que abordar efectivamente tareas de cirugía profunda en algunos sitios y hay que actuar sobre la oferta pero tenemos que tener puesto el foco en la demanda. ¿Qué quiere hoy el turista? ¿Qué es lo que quiere? Hoy no tiene ningún sentido que un país que no es el más barato ni lo puede ser vendamos servicios como una commodity al precio más barato. Estamos fuera de mercado ese no es nuestro mercado. Hoy en ese aspecto no vamos a tener éxito. Tenemos que vender ilusión experiencias tenemos que ser capaces de que vengan los turistas a nuestro destino porque es diferente y prefieren venir a nuestro destino aunque sea más caro y por lo tanto tenemos que vender otras cosas. Un cliente de una agencia de viajes yo he sido agente de viajes bastantes años el cliente que ve una agencia de viajes compra ilusión no le das nada lo que compra es la ilusión de que va a pasar unos días estupendos fuera de su casa cambiando su forma de vida durante una semana lo que tienes que vender por lo tanto es eso es la ilusión de que en tu destino lo va a pasar mejor que en ningún otro sitio y seguimos teniendo una fortaleza enorme porque los turistas que vienen siguen en su mayoría diciendo que vienen a España aunque sea más caro porque aquí se divierten más que en otros sitios por lo tanto veamos por qué se divierten cuáles son nuestras fortalezas potenciémonoslas cada restino se tiene que reinventar hoy tiene que ver sus especificidades el Camino de Santiago es un elemento clarísimo pero claro no es el turismo masivo de sol y playa tiene una identidad y la gente viene porque es un elemento histórico que además la propia historia ha generado lo que se visita hoy es decir lo que fueron los elementos del camino los hospitales las iglesias que se construyeron hoy es lo que se viene a visitar como parte de una historia de la humanidad sobre todo de Europa compartida en destino de sol y playa que son mucho más modernos no hay esa historia por lo tanto tienes que reinventarte unos elementos del destino que hagan que tu cliente presione a venir a tu destino y a otros sitios y al mismo tiempo todo eso es la oferta pero si no quitamos y nos planteamos que el foco hoy no puede seguir mirándonos el ombligo de si los hoteles son buenos o malos que por supuesto que hay que mirarlo sino mirar a dónde va el cliente qué es lo que quiere hoy y cómo tenemos que contactar con el cliente estamos muertos Muchas gracias Javier La verdad es que poco más puedo añadir a lo que han dicho Javier y los presidentes únicamente desde el punto de vista de áreas sabéis que estamos en 70 aeropuertos en todo el mundo algunos emisores de turismo importantes México, Argentina Estados Unidos yo diría que la infraestructura que tenemos ahora mismo desde el punto de vista de lo que decía Javier tenemos que darle una experiencia única al cliente esa es completa o sea las infraestructuras de aeropuertos que tenemos son correctas están posiblemente a la cabeza de lo que es ahora mismo el mundo occidental y por tanto ahí tenemos un paso adelante tendríamos que mejorar el servicio yo me encuentro que el servicio que a veces damos y soy operador por tanto puedo decirlo claramente no es el que debiéramos dar a nuestros clientes y esa ilusión que tenemos que pasar hay veces que no somos capaces de pasarla me parece que uno de los conferenciantes anteriores hablaba del inglés ese es uno de los puntos pero no solo es el inglés es todo lo que da el servicio la forma de entender lo que es el servicio actualmente la sonrisa la amabilidad yo creo que hemos perdido un poquito el oficio permíteme que lo diga así porque al final somos un país de servicios y en algunos casos no somos capaces de dar ese tipo de servicio que estás encontrando en otros países sencillamente porque tienen montado el sistema de otra manera en Estados Unidos el señor que sirve sabe que el 20% de su salario va con la propina y si no lo hace bien si no sonríe no lo coge por lo tanto yo os diría que evidentemente la infraestructura la necesitamos la tenemos desde el punto de vista de lo que es la entrada por los aeropuertos creo que hay que mejorar lo que es la infraestructura de hoteles cuando miro otros países que han empezado más tarde que nosotros evidentemente tienen una infraestructura más nueva y por tanto tenemos que ponernos al día pero no basta eso puede que a corto plazo tengamos que hacer algo más de promoción y tengamos que ser un poco más eficientes pero a medio y largo plazo tenemos que pensar que la única forma que tenemos de retener al turismo es que sea una experiencia única y eso pasa porque el contacto con nuestra gente el servicio que les damos la forma en que entregamos ese servicio cuente y para eso necesitamos más formación de la que estamos dando y sobre todo más enfocada y ahí lo que sí recomendaría es que hablaseis directamente con los operadores hay veces que no se habla directamente con los operadores y el tipo de formación que estamos dando no es exactamente la que debiéramos dar nada más muchas gracias vamos a continuar en ese lado por un momento porque creo que los tres presidentes han mencionado el tema de transporte accesibilidad e incluso muy concretamente el tema de aeropuertos y vosotros al haberos centrado en algún tema adicional como os había pedido habéis añadido la visión desde el punto de vista del cliente que desde luego España recibe más de 50 millones de personas al año desde el exterior que toman libremente la decisión de elegir nuestro país frente a otras muchas alternativas ¿cómo veis vosotros ese tema de la accesibilidad de transporte y sobre todo lo que ya se ha mencionado el debate de estos días semanas y meses respecto a a la cogestión de los aeropuertos españoles? José Gabriel si te parece empiezo yo a ver de nuevo por la experiencia que tengo o sea en los países en donde estamos moviendo actualmente digamos que puede haber muchos sistemas desde el punto de vista privado público mixto lo que sí es bastante claro es que se busca por todos los medios la proximidad al que gestiona entonces te encuentras con que el primer paso que ha dado a ENA creo que es absolutamente correcto creo que esta descentralización es necesaria me gustaría a la vista de la experiencia que tenemos que la gestión privada tuviese más peso del que parece que va a tener ya sé que hay un proyecto a largo plazo pero yo creo que la gestión privada es muy importante por lo mismo que decíamos antes nos acercamos a que esa experiencia que no es la misma la que debe tener Andalucía que la que debe tener en Canarias o la que tiene que tener en Madrid sea capaz de gestionarla desde el propio aeropuerto entonces es interesante que la iniciativa privada esté ahí y que la iniciativa privada tome un peso un poco más importante del que parece que le da por lo tanto sí a favor de lo que están haciendo y me gustaría que además se profundizase en este camino que se ha empezado que creo que nos ayudará a todos y esto no rompe para nada el concepto de red porque el concepto de red va más allá por lo tanto es desde el punto de vista de nuevo de servicio creo que debemos estar ahí en los aeropuertos con la visión global que tienen los señores que están en el aeropuerto en la ciudad y en el county que dicen los norteamericanos que al final es lo que de verdad conforma el área de influencia del aeropuerto muchas gracias Javier bueno yo creo que la accesibilidad es que es muy diferente desde el lugar en que la mires no tiene nada que ver la España peninsular con la España insular es decir yo creo que en España se está produciendo un cambio progresivo de utilizar internamente dentro de España el transporte de ferrocarril porque es mucho más cómodo más seguro es más puntual no tienes que llegar no te registran de arriba abajo no te quitan en el cinturón los zapatos es decir cada vez da más ventajas ir por tierra que ir por ahí y por tanto yo creo que ahí la mejora del transporte está en un buen camino el problema es que la gente ha cambiado de forma de viajar el turista que nos viene antes viajaba en su gran mayoría con un paquete comprado con un tour operador venía por tanto con un vuelo charter con un paquete cerrado de X días y montado por un tour operador eso está progresivamente cambiando sobre todo en Baleares y en la península y las líneas de bajo coste internet ha hecho que la gente se planifique su propio viaje cómo viene de qué manera y eso está muy bien cuando hay muchas líneas de bajo coste y el transporte está asegurado que es lo que pasa en Baleares o lo que pasa en Málaga o lo que pasa en algunos destinos pero por ejemplo eso no es lo que ha pasado en Canarias sobre todo en las islas en Fuenteventura y en Lanzarote en los últimos años donde ha habido un problema y es que no operaban líneas de bajo coste y los tour operadores han decidido disminuir el riesgo y por lo tanto fletar menos aviones y ha habido un problema de falta de transporte y por lo tanto de accesibilidad y por lo tanto en esos temas hay que plantearse la estrategia desde otra manera y no es solo un problema de gestión aeroportuaria es un problema en que para que sea interesante determinadas formas de transporte tiene que tener una masa crítica mínima fuera de la cual no operan no les interesa no operar aparte de todo las líneas de bajo coste lo que implica que haya que subvencionarles los aeropuertos los destinos y todo lo que se maneja en ese mundo pero yo creo que hay un problema serio yo creo que AENA en general es una institución exitosa es decir el turismo español no hubiese tenido éxito si AENA no hubiese cumplido por encima de unos mínimos es decir que evidentemente tiene críticas y yo como operador que trabajo con AENA pues soy muy consciente de las críticas y que se puede hacer AENA pero al mismo tiempo te voy a decir que tenemos que reconocerle que ha cumplido un papel importante que ese papel tiene que cambiar y tiene que evolucionar y que es el momento de que evolucione pero al mismo tiempo tenemos un cierto miedo los operadores de que no haya una transferencia rápida que conduzca a caprichos y que por tanto no conduzca a la arbitrariedad y a situaciones que nos dan un cierto miedo cuando creemos que tiene que evolucionar pero que tiene que evolucionar de una manera que vaya dando seguridad en los pasos que se den y por tanto el planteamiento que está planteado ahora a mí me parece razonable es un primer paso que probablemente en un futuro haya que dar más allá y más pasos allá pero nos da más tranquilidad que se haga con un cierto tiempo creo que no hay que pasar del todo a la nada en dos años que eso claramente hay unos riesgos que el sector turístico no tiene por qué correr porque serían demasiado riesgos muy bien lo voy a pedir ahora a los tres presidentes de las comunidades autónomas aquí representadas en primer lugar que si quieren añadir algo más respecto a este debate respecto a la gestión de los aeropuertos y a todo el tema relacionado respecto a transporte y si además ya también quizá pudieran añadir algún comentario si les parece adecuado respecto a lo que el sector privado está diciendo y esa reflexión respecto a los clientes han hecho probablemente poca referencia en sus intervenciones iniciales al tema de promoción aunque tradicionalmente ha sido también queja del sector que parecía que solamente pedíamos promoción y es evidente que en sus discursos se ha ido mucho más allá de solamente hacer promoción por lo tanto si les parece le doy un turno en este sentido y en esta ocasión si les parece empieza el presidente de Canarias que Javier decía que tenemos que pensar en el cliente es que las medidas que estamos impulsando están pensadas en el cliente están pensadas en el turista por lo menos con ese objetivo trabajamos para intentar multiplicar el número de visitantes en este caso Guayana-Canaria cuando hablamos de mejorar la competitividad y por lo tanto el aparatamiento de los costos de las operaciones del aeropuerto porque estamos pensando en los clientes estamos pensando en los turistas cuando estamos hablando en una mejora de los espacios turísticos es que estamos pensando en los turistas cuando estamos hablando de mejora en la formación en la atención al turista es que estamos pensando en las personas que nos visitan si estamos pensando en una mejora de las infraestructuras de los equipamientos de la oferta es que estamos pensando en los turistas afortunadamente yo represento en este caso a una tierra que tiene todas las condiciones para seguir desarrollándose como una de las potencias turísticas más importantes del mundo en función de su dimensión una tierra que con dos millones de habitantes recibe ha recibido doce millones de turistas que tiene unas condiciones naturales que no compite con el resto del Estado español porque es un turismo de doce meses para las condiciones climáticas de Canarias le permiten tener un turismo los doce meses al año y además con un atractivo muy importante que es la diversidad y la complementariedad entre sus islas la posibilidad de visitar Islas Seca en mi opinión donde se encuentran las mejores playas del mundo como es Fuerteventura o una isla volcánica como Lanzarote con la combinación de Islas Verdes como puede ser La Palma La Gomera y El Hierro o dos minicontinentes con lo que significan Tenerife y Gran Canaria para eso dadas las condiciones que tenemos de lejanía de fragmentación del territorio hay una cuestión que es básica estratégica importantísima que depende de la acción del Estado es la mejora de la accesibilidad es clave para poder competir en territorio continental cualquier desestabilización de los aeropuertos o sin desestabilización de los aeropuertos es sustituida por el transporte por carretera o ahora por una red ferroviaria de primer nivel en los archipiélagos dependemos exclusivamente de los aeropuertos y por lo tanto no solamente tendremos que hablar desde el punto de vista de ganar en competitividad haciendo más baratas las operaciones en los aeropuertos sino además las comunidades autónomas en este caso clarísimamente si hay alguna comunidad autónoma en el Estado español si hay alguna que debe gestionar sus aeropuertos o debe gestionarlos es Canarias y Baleares si hay alguna de ellas por lo que significa de instrumento de herramienta básica para su desarrollo social y económico todas las demás podrá ser discutible pero de lo que si hay dos comunidades autónomas que necesitan que AENA no se gestione desde Madrid sino de tener una política agresiva desde el punto de vista aeroportuario para ir a captar los clientes son las comunidades insulares Muchas gracias presidente quizá incluso el presidente Baleares aprovechando de su relación privilegiada con el gobierno de la nación pues se pueda pronunciar incluso más allá de lo que son los ámbitos puros del archipiélago de las Islas Baleares No conste que no nos habíamos puesto de acuerdo yo y el presidente de Canarias pero opino exactamente igual que él en relación al aeropuerto mi primera intervención ya he dicho que una economía que depende un 60% del turismo y este turismo entra en su gran mayoría a través del aeropuerto sin duda el aeropuerto es un elemento estratégico de primera magnitud en cuanto a lo que es la comercialización en cuanto a lo que es el comité de rutas en relación a muchísimos temas y por lo tanto en este sentido también valoro de forma muy positiva esta idea de decir oye mejor si se gestiona desde la proximidad y por lo tanto en este sentido que instituciones cámara de comercio etcétera puedan coparticipar en lo que es la gestión del aeropuerto yo creo que es un tema principal igual que lo es el mantener y si no aumentar las ayudas en relación a tasas etcétera sobre todo en los territorios insulares que es donde hay más dificultades por lo tanto en este sentido sin duda este es un tema fundamental y la verdad es que a pesar de que efectivamente nosotros hemos tenido importante comunicación también es verdad que algunos problemas hemos empezado a tener en alguna de las islas como en Menorca que esto nos ha afectado al tema turístico turístico y por lo tanto hemos tenido que llegar a acuerdos con el sector para hacer especiales promociones y por lo tanto sin duda es un tema de primera magnitud respecto de lo que decía Javi bueno lo primero que quiero decir es que la Playa de Palma no es una basura la Playa de Palma es una zona extraordinaria que necesita mejorar que necesita mejorar y que no solo necesita mejorar sino que la queremos colocar diríamos dentro de lo que tiene que ser uno de los mejores destinos del mundo y tiene que ser un ejemplo para poder gestionar otras zonas maduras igual que lo tiene que ser la iniciativa que se está llevando también en Canarias en colaboración con con el Estado y es cierto que efectivamente hay que crear una ilusión y que por lo tanto hay que reinventar el turismo y que necesitamos efectivamente crear otros polos de atracción y en este sentido yo creo que esta reconversión no es una pura y simple operación urbanística tendremos que reinventar la zona crear nuevos polos de atracción y por lo tanto se trata de una actuación totalmente integral pero integral en esta operación integral también juega el sector privado y es importantísimo que el sector el establecimiento hotelero también se modernice porque no lo tenemos modernizado en según no todo es igual pero sí que hay un trabajo muy importante que hacer en este en este sentido hemos tenido durante mucho tiempo muchas normativas que estaban a la defensiva y en estos momentos necesitamos estimular esta mejora y hay que hacerlo bien y hay que hacerlo de forma sostenible y hay que hacerlo con mucho respeto al medio ambiente pero es importantísimo que nos demos cuenta sobre todo en una comunidad autónoma como como Baleares que esta es nuestra industria de ello dependen las familias los trabajadores y trabajadoras una gran cantidad de familias en las Islas Baleares por lo tanto en este sentido quiero terminar mi intervención diciendo que la única forma de hacer frente a esta situación es una gran coordinación entre el trabajo de las instituciones y el sector público y privado una coordinación muy importante entre todas las instituciones y una coordinación muy importante con el sector privado y en cuanto a lo que me pedía el moderador yo creo que por parte del Estado en esta legislatura se ha dado importancia al turismo pero hay que seguir empujando porque el turismo significa mucho para España es una gran actividad es una actividad que puede ser ejemplo de nuevo modelo el turismo relaciona culturas el turismo si lo hacemos bien es una actividad limpia el turismo en definitiva cuando se ahora ahora se está hablando de un crecimiento sostenible es una de las actividades que hay que que impulsar en este en este sentido y por lo tanto desde desde Baleares como es de suponer vamos a estar en ello exigiendo al gobierno de España que invierta en turismo que que se esfuerce en turismo y como es de suponer trabajando con el sector privado y también coordinándonos con las otras comunidades que también están trabajando en este en este tema antes de darle la palabra al presidente de Galicia Javier quería decir algo te voy a pedir muchísima brevedad en este tema no, da igual que hablar después no, yo quería decir que a mí en las sugerencias que me han dicho de cosas de las que podía hablar y esas cosas si el existe sensibilidad de la administración pública y si realmente la administración pública yo percibo que esté dispuesta a dinamizar y a ver yo creo que en ejemplos como de la Playa de Palma se va a ver si está dispuesta o no o sea yo creo que hay sitios donde lo que hay que hacer es una reconversión y reconversión significa poner mucho dinero significa realmente es decir hay que cerrar esto y hay que hacer otra cosa y eso en España y en general en Europa requiere importante dinero público por supuesto privado también pero importante dinero público esto no es Las Vegas yo que yo estuve en el turismo 40 años y que me recorrió en Las Vegas cada 10 años vas y no queda nada de lo que había y lo han hecho todo nuevo y lo ha hecho todo el sector privado o cada 15 años en España las cosas no funcionan así si queremos realmente generar una nueva generación de hoteles y una oferta nueva España tenemos la oferta correspondiente a cuando se desarrolló el turismo español nuestra oferta hotelera es mejor que la italiana y la francesa en general porque la oferta es más antigua pero es peor que todos los países que han venido detrás que compiten con nosotros y entonces lo que tenemos que darnos cuenta es que algunos sitios donde empezó el turismo y que han jugado un papel importantísimo en la historia del turismo español hoy hay que reconvertirlos hoy ya no vale una oferta donde todos los hoteles no tengan cuarto de baño que no tienen espacio para ofrecer servicios porque no tienen espacio físico o sea que responden a otra época y hay que reconvertir esa oferta y ahí nos jugamos el que sigamos teniendo la credibilidad y la demanda como país turístico y es una oferta muy importante del sector privado y de coordinación conjunta del sector privado y del público Sí, José Fabriel Sí, solo quería añadir una cosa o dos si me permitís haciendo un paralelismo con el mundo de automoción yo creo que son dos los sectores más importantes que tiene el país con algunas diferencias en nuestro sector los centros de decisión están en España somos nosotros los que estamos creando por tanto yo creo que el soporte que se pueda dar por parte de la administración a nuestro sector es un soporte que además se administrará desde aquí y nos permitirá impulsarnos al siglo XXI de forma importante nos va a desaparecer y la segunda es también el mismo paralelismo el automóvil se ha reinventado yendo por la vía de los coches eléctricos nosotros tenemos que hacer lo mismo pero como decía Javier antes eso cuesta dinero y por supuesto la parte privada tenemos que ponerlo pero también necesitamos que desde el punto de vista de la administración también ponga me conformo con lo mismo que han puesto con ellos con una ventaja nosotros queremos mucho más empleo que el mundo automóvil y ya muchas gracias si te parece presidente ya le he dicho dos veces al presidente de Galicia y como se estrena hoy a lo mejor no quiere repetir por lo tanto casi le vamos a dejar que intervenga en este momento porque además él ha sido el primero que en su intervención ha hablado de un destino tres aeropuertos y estoy seguro que sobre ese aspecto también querrá añadir alguna consideración es evidente que quien manda en un mercado en un sector es el cliente lo demás son opiniones la gente decide dónde gaste dinero y a dónde va o enamoramos a la gente para que gaste dinero y venga a ver dónde estamos o lo demás como es natural bueno pues son opiniones y lo cierto es que España que es un país que durante mucho tiempo el turismo lo vendía bueno barato con un servicio de calidad razonable y con una peseta con una divisa baja ahora ha cambiado el paradigma España tiene un euro España no es un destino barato hay países del este que son mucho más baratos hay países del norte de África que también tienen sol y el mercado aeroportuario pues posibilita que en un espacio de 3-4 horas puedas estar prácticamente en cualquier lugar de Europa y en un espacio de 7 u 8 puedas estar en un continente me refiero a Brasil 200 millones de habitantes una costa excelente unas posibilidades naturales excelentes y con un clima depende el estado pero con unos climas distintos por lo tanto España tiene que reinventar su marca tiene que reinventar su estrategia en turismo tenemos otra vez que potenciar la marca de España después dentro de España probablemente tengamos que potenciar la España Verde o tendremos que potenciar en nuestro caso Galicia como un destino único o el Chacobeo que es la marca de la que yo vengo a hablar bueno el Chacobeo desde el siglo IX es un fenómeno primero cultural pero es que es un fenómeno turístico que lo tenemos que inventar como le decimos a un señor que venga a andar a un camino es una cosa un poco extraña pues sin embargo la gente quiere esto y si somos capaces de hacer cosas distintas y de atraer a la gente pues nos irá bien creo que el tema del turismo en un país como España debe ser un sector estratégico del gobierno probablemente el gobierno esté destinando muchos recursos a otras zonas de nuestra economía que no dan el 10-12% del PIB y por supuesto que no suponen el 60% o el 30% en el caso de Baleares y Canarias respectivamente y por lo tanto el tema de la marca y el tema del cliente es un tema fundamental sobre los temas de comunicaciones claro nadie puede ir a un lugar donde es muy difícil acceder pero es verdad también que las comunidades autónomas debemos de hacer algo también en los temas aeroportuarios no conozco todo el mundo pero creo que tenemos unos buenos aeropuertos desde el punto de vista de infraestructura hay pocas terminales como la T4 la T4 y Dubái y alguna más pero cuando vamos a Estados Unidos o vamos a otros países y grandes capitales como Londres nos damos cuenta que nuestros aeropuertos desde el punto de vista de infraestructura son muy competitivos cuestión distinta es nuestra navegación aérea cuestión distinta es nuestra planificación de slots cuestión distinta es un sistema radial donde todo pasa por un aeropuerto y ese aeropuerto cuando funciona mal provoca un efecto dominó en el resto del Estado probablemente ahí tengamos que hacer muchas cosas las comunidades también al Estado le debemos de decir que nos hemos de sentar las compañías y los gestores aeroportuarios y ver que vuelos no son imprescindibles que pasen por aquí sino que pueden ser me refiero a vuelos internacionales de destino de punto a punto no es lo mismo estar en siete horas desde Santiago en Salvador de Bahía que tardar lo mismo desde Santiago a Madrid y de Madrid a Santiago que llegar a Salvador de Bahía no es lo mismo por lo tanto nosotros tenemos tres aeropuertos no somos una isla pero si nos preocupa que además de que el AVE funcione como a otras zonas de España nos preocupa también buscar un destino único proponerle a que quiera venir a Galicia puede venir usted a una comunidad que tiene tres aeropuertos pero un único destino que es Galicia y podemos dejar a usted a 30 minutos entre las ciudades gallegas pero la competencia cuando es una competencia sin una complementariedad en vez de sumar resta por lo tanto creo que las comunidades debemos de hacer cosas sobre la gestión aeroportuaria después de escuchar a mis colegas presidentes pues claro si esto lo escucha el presidente de la Generalitat de Cataluña o el presidente de Madrid imagínese usted lo que dirá oiga los dos aeropuertos más importantes a transferir han de ser Cataluña y Madrid pero en fin los temas aeroportuarios la gestión de los aeropuertos es una cosa pero el problema es que si los turistas no vienen pues gestionaremos más o menos insisto el tema de la marca el tema de la diversidad el tema de la diferencia los turistas de los años 60 no son los de los 70 nosotros en la misma ciudad en la que estamos cuando decidimos un domingo ir a comer en la misma ciudad vamos a un restaurante en perjuicio de otro en la misma manzana en función de la calidad del trato y del precio la calidad el trato o la excelencia y el precio es la clave en definitiva pienso que tenemos un gran país probablemente lo que nos haga falta es repensar la España del euro no es la España de la peseta la España del siglo XXI no es la España en la década de los 70 y los clientes por supuesto que son los que mandan desde el punto de vista de las comunidades bueno pues cada uno es una cuestión distinta es evidente que no es lo mismo ir a Gran Canaria que ir a Tenerife no podemos decir que vengan ustedes a Canaria porque cada uno tendrá su estrategia pero en un continente donde Galicia forma parte del córner de Europa lo que sí le pedimos a la gente es que venga a Galicia y nosotros ya nos encargaremos después de distribuirles adecuadamente a los puntos a los que asistan y fíjese hemos pensado en el xacobeo 2010 como un xacobeo distinto es un hecho económico por supuesto si vienen 8 millones de consumidores a Galicia por muy poco que consuman eso genera pues riqueza y genera ingresos y genera producto interior bruto es un hecho cultural por supuesto es un hecho cultural el que personas puedan recorrer mil cien kilómetros de caminos que parten de Europa y llegan siempre al mismo destino que es Compostela pero había dos factores en este xacobeo 2010 que hemos intentado interpretar el primero tecnológicamente se puede acceder al camino de Santiago desde cualquier ordenador desde cualquier casa desde cualquier lugar del mundo si se puede pues hagamos todo lo posible a través de algún operador y ya lo hay donde alguien pueda recorrer el camino de Santiago prácticamente casi kilómetro a kilómetro desde un ordenador para que si no puede venir en el año 10 pues vengan otros años por lo tanto el factor tecnológico en el turismo pongo el ejemplo de sacobeo para nosotros ha sido clave y otro el factor espiritual espiritual no tiene un sinónimo inmediato de religioso hay gente que quiere hacer un camino por una cuestión de experiencia vital de experiencia personal insisto cuando uno hace un camino de 100 200 500 600 kilómetros es una forma totalmente distinta por eso hemos intentado recuperar el ámbito espiritual del camino de Santiago y hacer énfasis en un nuevo producto que es el planteamiento íntimo de una experiencia turística que es hacer el camino de Santiago en fin creo que este asunto está claro que hay mucha vida inteligente en España el sector del turismo ha aportado millones y millones de divisas a nuestro país el sector del turismo aporta millones de empleos y en este momento cualquier gobierno supongo que estará a disposición de este sector porque es la industria más limpia la industria no contaminante y una industria que nos diferencia del norte de Europa y de buena parte de la Europa Occidental que es el sol de España la costa española el verde de España y el tener en esta España prácticamente un continente de climas de patrimonios culturales de orografías de paisajes creo que el turismo sigue teniendo mucho futuro en España pero de la misma forma y concluyo que una marca permítame citarla Zara Zara empezó una pequeña tienda en una ciudad como es Poruña una tienda que vendía productos textiles de media y baja calidad bueno pues esa pequeña tienda desde un lugar que no es muy accesible insisto el córner de Europa que es Galicia fue capaz de reinventar el textil de plantear cuestiones absolutamente novedosas en lo que es logísticas y gestión de stops que fue capaz de cambiar los diseños de forma constante y continua y después que fue capaz de diversificar sin distintas marcas para hacer hoy una gran multinacional del textil yo creo que España es una gran multinacional del sector turístico y lo que ha de hacer sin duda es reinventar porque todos los días se ha de reinventar un negocio y al final como decía Gómez Navarro el ciudadano europeo que a pesar de la crisis decida en las próximas semanas a donde va a pasar sus 15 días o sus 3 semanas de vacaciones o España tiene una oferta adicional no basada solo en el coste o si no tiene otros destinos en los que lamentablemente España perderá y otros ganarán muchas gracias creo además que haciendo haciendo uso digo de mi natural imprudencia creo que hay un motivo añadido para este año visitar Galicia y el Xacobeo que el próximo no es dentro de 11 años por lo tanto nos va a pillar a todos mucho menos jóvenes de lo que somos hoy por lo tanto es razón añadida para que podamos ir viajando un último turno para los presidentes si les parece voy a pedir muchísima brevedad es insistir un momento respecto al tema de promoción uno de los ponentes hoy de los que hemos disfrutado aquí ha sido el máximo responsable de Visit Britain del organismo encargado de la promoción del Reino Unido y siendo las Islas Británicas un lugar con grandes personalidades e incluso sentimientos nacionales muy profundos como el caso de Escocia o de Gales nos explicaba como una de las medidas para afrontar la crisis que estaban viviendo se está viviendo en el mundo del sector turístico el reforzar el mensaje único el reforzar el mensaje de Visit Britain y luego ya nos pelearemos internamente respecto a donde van esos turistas que captamos me gustaría oírle a los presidentes cuál es su reflexión respecto a esta circunstancia de un país importante en el mundo del turismo como es Gran Bretaña bueno algunos algunos temas en primer lugar decir que quizás uno de los mejores mensajes que podemos mandar como promociones precisamente mandar este mensaje de reconversión y de renovación que yo creo que es un mensaje importantísimo en relación a unir esfuerzos bueno yo creo que en este sentido hemos estado trabajando con Turespaña y hemos estado trabajando también con todas las otras organizaciones internas consejos insulares ayuntamientos etcétera de hecho Baleares en este para este 2010 tiene su presupuesto históricamente más grande en materia de promoción y hemos podido firmar también un convenio de promoción con Turespaña a tres años vista que supone unos 18 millones de euros he visto que en Canarias también se ha firmado uno de unos 25 millones o una cosa así y por lo tanto en este sentido yo creo que efectivamente máximo esfuerzo de coordinación entre las distintas instituciones máximo esfuerzo de unión de energías y a la vez una gran colaboración con el sector privado el plan de marketing que estamos trabajando y estamos practicando en las Islas Baleares está consensuado con los sectores económicos con el sector y por lo tanto en este sentido también en la promoción es importantísimo unir estos esfuerzos sin olvidarme como ya he dicho anteriormente de la gran importancia que tiene internet y de la gran importancia que tienen las nuevas tecnologías por el gran porcentaje de gente que ya se está autoorganizando sus vacaciones y por lo tanto en este sentido la plataforma digital que estamos impulsando en estos momentos el cluster tecnoturístico etcétera son elementos muy importantes hay que facilitar a la gente el conocimiento de todo lo que le ofrecemos y facilitar las contrataciones y en este muchas gracias insistiendo en que seamos telegráficos ya para ir acabando esta sesión me parece que me están llamando la atención repetidamente presidente Canarias tiene un denominador común que es su clima y por lo tanto mientras Europa se mueve de frío y ustedes aquí se mueven de frío nosotros tenemos 24 o 25 grados entonces esa es la promoción más importante que podemos hacer de Canarias a partir de ahí Canarias tiene una marca Canarias única pero una diversidad dentro del archipiélago y no es exactamente igual dos islas secas como son Fuerteventura de Lanzarote el paisaje y las condiciones de una y otra son absolutamente diferentes y por lo tanto son complementarias y la oferta de Tenerife y Gran Canaria siendo dos comportándose como dos minicontinentes también es diferenciada y obviamente tiene la suerte de contar con islas como es la oferta que ofrece La Palma la Gomera y el Hierro e incluso la Graciosa es decir trabajamos con el denominador común de Canarias obviamente por sus condiciones climáticas pero desde el respeto a la diversidad de todos y cada uno de sus islas Bueno, nosotros no vamos a competir con Canarias con lo que se refiere al clima pero sí me gustaría pedir que cuando se hacen los mapas de la climatología en los telediarios se haga un poco mejor se haga un poco mejor porque salvo que yo me equivoque donde me levanto y me levanto todos los días en frente a la Catedral de Santiago le puedo asegurar que no llueve todos los días en Galicia se lo aseguro se lo aseguro y también le puedo asegurar que bueno oiga si uno quiere estar en uno de los lugares distintos no digo mejores digo distintos de Europa y de España que es lo que los romanos consideraban el fin del mundo si uno quiere estar solamente en una de las dos tumbas que existen de los apóstoles de la cristiandad además del Vaticano tendrán que venir a Compostela porque es la de Santiago y en tercer lugar no le voy a hablar por supuesto ni de la gastronomía ni de la posibilidad de navegar los 365 días los 365 días en las rías más grandes de Europa ni le voy a hablar de todo esto yo lo que les puedo asegurar es que si nos ponemos otra vez a recuperar una hoja de ruta y a trabajar con ilusión España es un gran país Baleares y Canarias son excelentes destinos turísticos y después Galicia muchas gracias pues con estas palabras acabamos el mensaje es ya solamente gracias y un aplauso fuerte para todos los que han estado aquí muchísimas gracias